¡Muy buenas tardes a la afición de Ipica TV y felices Pascuas! Este domingo 9 de abril, hoy tenemos Goldstream Park, Santa Anita Park y Golden Gate Fields a través de Ipica TV. Vamos a empezar con el pronóstico para Goldstream Park. Hoy está soleado con algo nubosidad, 82 grados Faris y 28 grados centígrados al equivalente, pista principal rápida, tapeta normal y el pasto, la grama firme. Ahí están las selecciones del día de Pedro, de la primera a la última, en orden de preferencia. A continuación las de este servidor igualmente, de la primera a la última, deseándoles mucha suerte en todas sus jugadas exóticas y multicarreras. El Olympic 5 del señor Cacela es por 81, en la cuarta 3 y 7, una doble línea. Y vamos a hablar entonces de las primeras cuatro carreras previas al Pixix. La primera es ejemplares con precio de reclamo de 10 a 12.500, en 5.000 fairlones sobre la tapeta. Hay mucha alegría en la dirección hoy del equipo, así que vamos a tratar de acertar algunos tickets hoy para que estén contentos los directores. El 9 de Temerity, el de Fernando Abreu con Edgar Pérez, un buen placer en su última. Un ejemplar que va a tener un remate feroz en el tramo final. El 8 de Noble Dreamer, que es la velocidad de la carrera, pasó al estado de José Francisco D'Angelo, repite Edgar Sallas. Este es uno de los que va a salir adelante y tratará de contener al nuevo al final. Cerramos con el número 2, esta trifecta, tres ejemplares que tenemos en la carrera. El ejemplar Oaxaca, el de Víctor Barbosa, un buen placer en su última. Misael Jaramillo a bordo, lo condujo en la penúltima, un buen placer. 9, 8 y 2, abriendo la jornada en Goldstream. Pasamos a la segunda carrera, ejemplares de debutante y periódico con un precio de reclamo de 25 mil en 5 medios furlongs en arena. El número 2 nos agrada mucho, Cajun Fantasy, pudiera ser una base para el Olympic 5, también para el Olympic 4. Hizo una esprintada en su última y casi gana la carrera. Recorte a medio furlong, las rivales la verdad es que no tienen nada del otro mundo. Creemos que Cajun Fantasy pudiera ganar de tiro a tiro con Jesús Ríos. Sus rivales, el número 4 sobre todo, se trata del ejemplar Dovin Charge. No ha podido en sus últimas, pero la alivian de categoría. Misael Jaramillo vuelve a bordo, le dieron un descanso. El 4 va a correr bien hoy, no sabemos si es lo suficiente para vencer al 2, pero pudiera ser una amenaza. El 1, la de Michael James, compañera de establo de Cajun Fantasy, Rational Kate, como una tercera alternativa. Un desembar que baja de categoría, pero no mostró mucha velocidad al estreno. Pudiera correr cerca, pero el puesto no es tan cómodo y su compañera de establo, el 2, es más rápida. El 2 debería ganar esta carrera, úsela como una base, el 4 y el 1 de las enemigas. Pasamos a la tercera en Goldstream Power, una 1.070 yard sobre la tapeta. El desembar es con precio de reclamo de 16 mil. Estas son de las carreras difíciles. El 3, Nana Fanny. No ha podido en sus más recientes. Baja abruptamente de nivel y creemos que con Edgar Pérez, esta de Claudio González, debe estar decidiendo la carrera. Refuercen con Rubisa, la número 5, y va a implementar el Junior a bordo. No pudo en su última, pero es un desembar que se defiende en el recorrido de la superficie. Y el 6, Sand Piper Memories. Un desembar que ha corrido poco la tapeta, pero cuando lo ha hecho, en grupos que han sido más competitivos que este, lo ha hecho bien. Así que 3, 5 y 6 en esta contienda. La cuarta carrera en Goldstream es un made in special weight. En 6 fielos de la arena, vamos a indicar en primer término al número 1, Vic Martini. Con el Misael Jaramillo, el de Rohan Crichton. Un pedigree con una inclinación tremenda a la velocidad. Ha trabajado de manera excelente. 4 fielos en 47.2 el aparato en su último ensayo. Antes 5 fielos en 1 minuto y 2 quintos. Creemos que Vic Martini tiene un gran chance de debutar ganando. El número 7, segundo término Power Humor. Un buen placer en su última. Un ejemplar que va a salir también cerca de la velocidad. Y cerramos con el número 3, la trifecta. El caballo de Iceman Runeth. El de Safi Joseph Jr. Ayer Safi Joseph. Se metió con Paco López, el Kentucky Derby, ganando el Good Memorial. En Aqueduct con el caballo Lord Miles. Y este ejemplar también tiene un buen pedigree. Este hijo de Gervin, este The Iceman Runeth. Ha trabajado bien para esta carrera. Y con Edgar Sallas hay que colocarlo. 1, 7 y 3. Este caballo, hijo de Gervin. Por tanto, hermano paterno de Faisa. Invicta de 5.5 Bob Buffer. Que ayer ganó la Santanita Ux. Que usted vio en Ipica TV. Quinta carrera. Arranca el Big Six. Un garantizado de 75 mil dólares para un ticket único en la jornada de hoy. Y vamos a ver los tickets sugeridos por el equipo. El ticket nuestro es por 108. Lo hicimos un poquito más costoso. Pero es que la séptima carrera la queríamos reforzar. Allí pudiera haber un alto dividendo. No hay base en nuestro ticket. El ticket de Pedro es por 96. Y en la octava carrera, el número 9 Carotters. Carotters como base de Pedro para hoy en Goldstream Park. Vamos a hablar de la quinta contienda. 7 y medio Ferlón sobre el Pasto de la Grama. El número 5, Jan Gladell. La irlandesa Mike Maker debutó muy bien. Esta hija de Kingman. Tiene un pedigree tremendo. Luego ha tenido dos carreras incoloras. Reaparece desde julio. Este es como un segundo debut. Con Paco López debe decidir. El número 1, Image of Love. Hija de Intumischief. Tiene velocidad. Va por primera vez al Pasto. Debe hacer un buen papel. Y el número 4, Starship Boing. Esta va a correr colocada. Y si repite su última, debe decidir la carrera. Colóquelas a las 3, 5, 1 y 4, abriendo el Pick 6. La sexta carrera, un álbum de Sopcino al Kremlin. Y el 7 Ferlón sobre la arena. Arranca el A-Pick 5. Esta es una versión modificada de nuestro Pick 6. Con dos dobles líneas y sin bases. Nuevamente la secuencia. Un ticket por 72. En esta carrera, el 6 es el que más nos gusta. El ejemplar Starship Renegade. Ganó en gran forma en su última. Hay velocidad. Este hijo de First Youth va a correr colocado. Y debe decidir la contienda. El número 3, Nitro Channel. En su última no tuvo una buena partida. No pudo hacer su carrera. En este tiro corto y en este lote. Si toma la punta, se puede crecer este caballo. El número 5, en tercer término. El ejemplar American Prince. Fue reclamado por Elizabeth Dobles en su última. Se vio recuperado en su más reciente. Y ha trabajado bien con Edgar Pérez. Es un caballo peligroso. Junto al 3, porque van a correr delante del 6. Así que esos 3, para asegurar la sexta carrera. La séptima, 1.16. Sobre la tapeta. Ejemplar de compenso y reclamo de 10.000 apenas. Una carrera discretísima. Pedro está multiplicando su late pick for abriendo. Y el octavo al 9, Caroters. Como su base. Un ticket por 24. En esta carrera, hay que multiplicar definitivamente. Current Situation. El 2 es la que más nos gusta. Un buen placer en su última. Pero es un ejemplar vulnerable. El número 10, en segundo término. Jean Nasty. Esta puede sorprendernos. Corre desde febrero. Viene bien para esta carrera con Chantal Sutherland. Y pudiera pescar en Río Revuelto. Cuidado. Jean Nasty. Como un long shot. En esta séptima carrera, el número 1. Cosi. Un ejemplar que desde hace tiempo no lo hace bien. Pero va con 7 libras menos con Ángel Morales. Y hoy pudiera hacer la diferencia. Y si tienen más presupuesto, agreguen la Thrilling Baby. Una yegua lenta. Pero en este grupo discreto va a rematar. Y puede sorprender. Así que 2, 10, 1 y 4 en esta carrera. Pasamos a la octava. Statter Allowance. Una mille y 70 yardas. Una carrera de buena categoría. En primer término vamos a indicar a Carroters. Que es la base de Pedro para el pick six. Un ejemplar que viene de ganar dos veces. En forma muy ajustada. Una por nariz. Otra por pescuezo. Pero es un ejemplar que se defiende bien. El hijo de M. Shawish. El número 8, Brooklyn Strong. Muchos tropiezos en su última. Volaba al final. Y este ejemplar merece respeto. El día de hoy nos gusta. Para sorprender al favorito. Y el 2, Eamon. Un caballo que vuelve a la tapeta. En este grupo. Este caballo escoltó a Therapis en su penúltima. Y Therapis después ganó un evento de grado muy recuperado. Eamon. Con su remate para sorprender la octava. Pasamos a la última. Unáloga de Soft-Shield Claiming. En 5, Ferlón sobre el pasto de la grama. El número 3, Claudette Ayer. Un ejemplar que se ha mostrado valeroso. Un buen tercero en su última. Cayendo con fuerza al final. Edgar Salles va a correr la colocada. Y debe decidir la carrera. El 2, Musical Design de Wesley Ward. Es indescartable. Con Paco López. Ganó mostrando clase. Ella va a correr allí colocadita atrás de la velocidad. Que va a establecer, imaginamos, la número 4 Baby Steps. Y va a caer con mucha fuerza. Así que el 3 y el 2 deciden. Y el 4, si usted tiene el presupuesto, coloque la que pudiera ganar la carrera. Es una llevo que va a salir y dispara de la punta con Chantal Soler. Y tratará de ganar de punta a punta. 3, 2 y 4 cerrando la jornada. Queda una carrera más, caramba. La décima. Pensamos que eran 9 mentalmente. Son 5 Ferlón para este ejemplar. Es con precio de reclamo de 12,500. Vamos a indicar al número 5 en primer término. Gun Nuts. Un buen tercero en su última. Un ejemplar que con Elsa Morrison y esas 7 libras menos. Luce como algo indescartable cerrando la jornada. Harrison de Beach. Un callo que está llegando cerca. Le cuesta ganar. Lo reclama Gerald Brooks y con Miguel Vázquez pudiera este caballo rematar con éxito en esta carrera de cierre. Cerramos con el número 4. Se trata del ejemplar Bahamian Captain. Uno de los caballos rápidos de la carrera con Ángel Morales. Son 7 libras menos con respecto a sus últimas. Y es un ejemplar que lo hace bien en estos tiros cortos. No ha podido cristalizar. Pero a estos caballos de este grupo les cuesta ganar a todos al 5, al 8 igualmente. Así que el 4 puede sorprender. Y si tiene presupuesto, agrega el 9 Grand Valley. Que nuestra cuarta marca, un callo que en su última no pudo, pero le bajan de categoría y va a estar en 105, 8, 4 y 9. Cerrando la jornada en Goldstream Park. Ahora sí, los invitamos a continuar en sintonía de Ipica TV. En breve empezamos a transmitir en vivo Goldstream. Y luego Santanita y Golden Gate Fields.